Rosario Murillo, vocera del gobierno, dijo que este próximo lunes continuará desarrollándose el Plan Nacional de Vacunación Voluntaria contra el COVID-19 en Managua, Ciudad Sandino, El Castillo y San Pancho de Río San Juan. Aquí estamos, a las puertas de un fin de semana, pero ya queremos anunciar la jornada de vacunación voluntaria contra el COVID-19 el lunes 17 en Managua, en el Centro Familiar y Comunitario, en Lenalao, en Ciudad Sandino, en el Hospital Primario de Ciudad Sandino, en el Castillo, en el Centro de Salud Boca de Sábalo y en el puesto fronterizo de San Pancho, allá en nuestro río San Juan. Ahí vamos, este lunes, continuando con la jornada de protección de nuestra salud, vacunación voluntaria contra el COVID-19. Siempre en temas de salud, Murillo agrega que se han aplicado contra la influenza 54.908 dosis de 190.000 y además el MinSA recibió un donativo de insumos de salud de parte de la Organización Panamericana de la Salud, valorado en 207.962 dólares. La campaña que estamos desarrollando de vacunación contra la influenza tenemos hasta este momento 54.908 dosis aplicadas de las 190.000 con un cumplimiento entonces del 20 por 20 o 29, 29 por ciento. Son sí, 29 por ciento de cincuenta y cuatro, de 190.000 hemos aplicado cincuenta y cuatro mil novecientos ocho. También se están vacunando en el penal de Estelí hoy, las personas que están allí, vacunación contra la influenza, más de cien personas, atención en ferias de salud. Tenemos a ochocientas cuarenta ferias de salud, más de noventa mil seiscientas personas atendidas, cincuenta y seis mil consultas médicas, de ellas diez mil cuatrocientos cincuenta y siete como especialistas. Odontología, nueve mil quinientos de cincuenta y uno, medicina natural, cinco mil seiscientos ultrasonido, diez mil, PAP, siete mil cincuenta y ocho pruebas de VIH, cinco mil cuatrocientos electrocardiogramas, más de dos mil. Y luego al Ministerio de Salud, en planes especiales, con la OPS, que está entregando un donativo de equipos de protección, mascarillas, caretas, desinfectantes y vitaminas, por un valor de doscientos siete mil novecientos sesenta y dos dólares. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.